Música Hacemos una vez clave Raíces con semillas Que sacudan el corazón Para lanzarlo contra el frío suelo Y después acariciarlo Sacando su miedo Sacando su utilidad Una de los frappetistas Que ya no tienen celtidón Y estamos aprendiendo a vivir Entre la espada y la pared Y acerciendo de par Cuando nos miran por la calle No me hacen daño Sin ser Que es parte de tu piel Estará esperándome Estará esperándome Estamos en la estumba Personas que se rompen Contra el ruido De las bocas Que se muerden los nativos Arenas moverinas Que solo están en sus cabezas Seguimos una huella Que dejaron Los nuestros Y estamos Aprendiendo a vivir Entre la espada y la pared Y hacer el símbolo de par Cuando nos miran por la calle No me hacen daño Sin ser Que la suerte de tu piel Estará esperándome Estará esperándome En la vez Fuerte Gracias Grant y almas fuerte Grant betar más fuerte Grant betar más fuerte Grant betar más fuerte Si quieren fuerte, podrán obviar más fuerte, podrán pegar más fuerte, podrán gritar más fuerte. Si quieren fuerte, podrán obviar más fuerte, podrán obviar más fuerte, podrán obviar más fuerte, podrán gritar más fuerte. Si quieren, si quieren, podrán gritar más fuerte, podrán obviar más fuerte, podrán obviar más fuerte, podrán obviar más fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!